Es difícil explicarlo Como el viento me llevó hacia ti Todos aquellos momentos Que he estado pasando junto a ti Han marcado mi vida Con tu dulce simpatía Me encontré con tu amor Parece ser una ilusión Todo mi mundo se hizo de color por ti Mirar tu pequeño rostro Y esos hermosos ojos Con esta mirada tan especial Tengo que decirte una cosa Esta es una historia sin fin Quiero que sepas amor Que soy solo tuyo Porque nadie me puede dar La felicidad que en ti encontré Y ahora soy feliz Porque te tengo junto a mí Y ahora puedo decirte lo que siento por ti Quiero que sepas amor Que soy solo tuyo Porque nadie me puede dar La felicidad que en ti encontré Solo tuyo 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 Gracias.